Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? A mí también me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue en frente De tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Su consejo está muy bien Pero mientras Pero mientras ¿Qué le digo? Pero mientras ¿Cómo le hago? Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal paguen ellas Yo te invito Yo te invito Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Aunque mal paguen ellas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi